...y también cómo afectan estas cuentas a la provincia de Jaén y a Andalucía en su conjunto. Estos presupuestos son unos presupuestos excepcionales, son excepcionales porque son para un momento excepcional, único. En nuestro país y el conjunto del mundo están sufriendo una pandemia mundial, una pandemia sanitaria con unas consecuencias sociales y económicas que están siendo devastadoras. Yo quiero aprovechar este momento para tener un ejercicio de empatía, para recordar a todas las personas que se han enfermado de coronavirus y también a aquellas personas que han fallecido y también trasladar un sentimiento de ánimo y de cariño a los familiares de todas las personas también que han fallecido con esta pandemia, especialmente a los de aquí de Linares. Y bueno, los datos aquí en Linares, además de los afectados por la pandemia y las consecuencias sociales y económicas, son especialmente duros. Por eso yo creo que estos presupuestos generales del Estado son unos presupuestos buenos para España, pero son unos presupuestos buenos para Andalucía, para Jaén y también para nuestro municipio, para Linares. Porque estos presupuestos, que como decíamos son excepcionales para un momento excepcional, este que yo os explicaba, tienen dos grandes objetivos. El primer objetivo es el de hacer un blindaje social, un escudo social que permita que nadie se quede atrás. Tenemos que seguir fomentando el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar, pero además de sostener ese Estado del Bienestar que ya teníamos construido pero que había que seguir impulsando, hay que hacer un blindaje de un escudo aún más amplio, pues para proteger de estos efectos sociales y económicos de la pandemia a todo el mundo. Porque nadie se puede quedar atrás en una situación como esta. Bueno, y ese es el primer objetivo. El objetivo es el de las inversiones sociales, el objetivo es el de proteger a la gente y el otro objetivo es el de también recuperar nuestro modelo económico y productivo. Un modelo económico y productivo porque en este momento está completamente debilitado pues fruto, como decíamos, de las consecuencias de la pandemia. Y voy a hacer una distinción de cómo del Partido Socialista, de los gobiernos en los que está el Partido Socialista, se afrontan situaciones de crisis como la que estamos viviendo y cómo lo afrontan otros partidos políticos como puede ser el Partido Popular. El Partido Popular ha gestionado crisis, no de las dimensiones de esta crisis. Otras crisis económicas, esta crisis tiene unas particularidades diferentes pero sí ha gestionado otras crisis. Y sin embargo el Partido Popular en la crisis de 2012 pues su política fue la política de la austeridad y del recorte. Sin embargo, esta crisis gestionada por un gobierno en España de coalición progresista y en el que está el Partido Socialista blinda los derechos sociales, refuerza las ayudas y sienta las bases para intentar realzar la economía de nuestro país. Son dos modelos diferentes de salir de una crisis. La de la derecha, con recorte y austeridad, y la de la izquierda, la del Partido Socialista, la de reforzar los servicios públicos y hacer blindaje a ese escudo social que tanto necesita nuestro país. Y en materia económica, como hemos dicho que es dos objetivos, la de recuperar el modelo productivo y económico y el del objeto social, el de que nadie se queda atrás, en materia económica esos presupuestos generales del Estado recogen inversiones muy potentes. Por ejemplo, 12.000 millones de euros para economía verde, transición ecológica y reto demográfico. De ello, además, 5.300 millones son para energía renovable y eficiencia energética. Estas cuestiones son, además, particularmente importantes en nuestra provincia porque ya sabemos que hay sectores económicos vinculados a nuestra provincia relacionados con la biomasa o con el aprovechamiento de la poda del olivar que afectan, estas inversiones de los presupuestos afectan a esa dinamización de estos sectores económicos que son propios de nuestra provincia. 12.400 millones de euros para I, más B, más I y digitalización. Para competir económicamente necesitamos la modernización de nuestro sistema productivo y las inversiones en investigación y en desarrollo. Estos presupuestos son comprometidos, están muy comprometidos con el I, más B, maíz. También estos presupuestos generales del Estado recogen 5.700 millones de euros para industria y energía. Industria. Para Linares, la palabra industria es tan importante. Llevamos mucho tiempo reivindicando políticas de reindustrialización de nuestra parte de nuestra provincia, pero especialmente también de nuestra ciudad. Esas ayudas de la reindustria tan fundamentales para la estimulación económica que necesita nuestro municipio. También se han aumentado, más de 1.300 millones de euros, las ayudas al comercio, al turismo y a las cines. Esto supone más de un 150% de lo contemplado en los presupuestos anteriores. Quiero, además, aquí aprovechar una cuestión que ocurrió ayer en el Parlamento de Andalucía y es que el interés por los socialistas para seguir incrementando las ayudas al sector del comercio, de la hostelería, del turismo, es evidente porque ayer, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, Susana Díaz, a través de una iniciativa, consiguió que se aprobaran en el Parlamento unas ayudas de más de 250 millones para la hostelería. Es decir, trabajamos con los presupuestos generales del Estado, pero también, paralelamente, en la capacidad parlamentaria que tenemos en el Parlamento, seguimos reivindicando ayudas para la hostelería, para el comercio y para las pines. Se duplican las inversiones en infraestructuras en un total de 11.500 millones de euros. Estamos hablando de unos presupuestos sociales, pero que no abandonan las políticas de seguir fomentando las infraestructuras. Primero las personas, pero también sin dejar de lado el impulso a la mejora de las comunicaciones y de otras infraestructuras que son imprescindibles para que nuestro país se siga modernizando. También estos presupuestos destinan 2.300 millones de euros en política de vivienda. Esto supone un aumento del 25% de la política de vivienda, política dirigida al alquiler, a la construcción y a la rehabilitación. Estos son los presupuestos para que nadie se quede atrás por esta crisis. Y en la parte social, esas partidas que os comentaba hasta ahora tienen que ver más con la parte económica, pero la parte más social, no podemos dejar de decir una y otra vez cuál es la inversión o cómo se incrementa la inversión en sanidad y en educación. Se incrementa más del 70% de inversión récord en educación. La mayoría de las partidas, la mayor partida además de becas de la historia, con más de 2.000 millones de euros y además un plan de modernización de la AFP, extensión de la educación de 0 a 3 años. Para nosotros, para los socialistas, los servicios públicos, la educación pública, la sanidad pública son fundamentales. Y cómo se demuestra que para un partido estas políticas son fundamentales cuando se apuesta por ellas en unos presupuestos generales del Estado. Además, en el peor momento para este país, para esta comunidad autónoma y para este municipio. Por lo tanto, incremento del 70% en educación. Otra inversión récord de alto voltaje para sanidad. Más de un 75% con respecto a los presupuestos anteriores se incrementan las partidas de sanidad. Son 7.300 millones de euros. Y mirad, hemos visto en esta pandemia lo que ha pasado con la sanidad pública. Y es que se ha evidenciado que había un debilitamiento de la sanidad fruto de años de recortes por parte del Partido Popular en materia sanitaria. Y eso se ha traducido a falta de recursos y, como decía, debilitamiento de la propia sanidad que era necesario revertir. Bueno, pues estos presupuestos generales del Estado son el primer paso para revertir esa política de recorte y para fortalecer un sistema que nos protege a todos y a todas en igualdad, que es el sistema sanitario. También estos presupuestos invierten más de 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital. Se calcula que son unos 17.000 beneficiarios de oficio en nuestra provincia. El ingreso mínimo vital es un nuevo derecho que el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez impulsó hace unos meses, en el peor momento también, y que tenemos que seguir trabajando en su desarrollo, pero también en la apuesta económica para que su desarrollo llegue a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a aquella gente más vulnerable y que más lo necesita. Se van a revalorizar las pensiones. Nuestros pensionistas no pierden poder adquisitivo con estos presupuestos. Con una subida del 0,9% para las contributivas y un 1,8% en el caso de las no contributivas. Son 10 millones de pensionistas los que tenemos en España y son 140.000 pensionistas beneficiados en la provincia de Jaén. Yo recuerdo algunas otras ruedas de prensa aquí, reivindicando en la oposición como senadora la necesidad de que el Partido Popular dejara ya de maltratar a los pensionistas haciéndole perder poder adquisitivo. Bueno, pues estos presupuestos revierten esa tendencia. Estos presupuestos consolidan que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. También se invierten en igualdad. Y yo aquí, ya sabéis que además, bueno, pues tengo un compromiso especial, igualdad entre mujeres y hombres. Es el primer presupuesto de la historia de nuestro país que recoge los permisos igualitarios de paternidad y maternidad entre hombres y mujeres. Es decir, 16 semanas de permiso equiparado, el permiso de paternidad al permiso de maternidad. Este es un hito histórico. Esta es una reivindicación del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres durante décadas. Y es que el presupuesto de la pandemia, el presupuesto más social de la historia, un presupuesto feminista recoge por fin una cuestión que es de justicia, que es que los permisos de paternidad sean iguales que los de maternidad. Para que nosotras y nuestras carreras profesionales no se vean perjudicadas por acogernos a permisos que nos desigualan en la carrera del mercado de trabajo. También se incrementan un 34% las inversiones para la ley de dependencia. Es la mayor inversión de la historia en materia de dependencia por parte de un gobierno de España. Son 26.000 las personas atendidas en la provincia de Jaén. Y esto además tendría que ser casi un revulsivo para que Moreno o Bonilla atendiera a las más de 10.000 personas que tenemos en lista de espera y que no están obteniendo la respuesta por parte de la Junta de Andalucía que tienen que obtener en materia de dependencia. Moreno o Bonilla se quedan sin excusas para atender a los dependientes de la provincia de Jaén. Se incrementan también un 59% los recursos contra la pobreza infantil y 4.200 millones de euros más para la lucha contra el desempleo. Los sueldos públicos también se revalorizan en un 0,9%. Son unas 40.000 personas las afectadas por esta revalorización del 0,9% en la provincia de Jaén. Y además estos presupuestos contemplan una partida extraordinaria de 13.500 millones de euros para las comunidades autónomas para que también se puedan dedicar a seguir consolidando e impulsando la sanidad, la educación y las políticas públicas. Estamos hablando de los presupuestos con el mayor gasto social de la historia de la democracia y esto lo ha asumido un gobierno socialista. El gobierno socialista procedido por Pedro Sánchez. Y obviamente esto tiene una respuesta a la derecha. Estos presupuestos no le han gustado a la derecha. Han puesto el grito en el cielo, no le gustan porque son unos presupuestos progresistas, porque son sensibles y porque tienen una inversión social muy potente y ya sabemos cuál era la inversión social que destinaban los gobiernos del Partido Popular. Pero además estos presupuestos generales del Estado tienen… Perdón, perdón. ¿Ahora? Se ha cortado un momento. Bueno, estos presupuestos generales del Estado contemplan una política fiscal mucho más justa. ¿Esto qué significa? Pues que en el peor momento, en un momento excepcional, quienes más tienen que arrimar el hombro son los que más tienen. Por lo tanto, a la hora de recaudar, a la hora de pagar impuestos, quienes tienen que, como decía, arrimar el hombro y hacer un sobreesfuerzo son aquellos que económicamente están más solventes para que el sistema pueda redistribuirse de una manera más justa. Y por eso hemos hecho una modificación de la política fiscal, donde el IRPF se sube en dos puntos a la renta del trabajo superior a 300.000 euros y tres puntos a la renta del capital a partir de los 200.000 euros. Módulo del IRPF e IVA, que se prorroga los límites vigentes para ayudar y mostrar sensibilidad con los autónomos en un momento de crisis como el actual. El impuesto sobre el patrimonio se incrementa un punto, el gravamen del último tramo, a partir de 10 millones de euros pasa del 2,5% al 3,5% y además impulsan dos nuevos impuestos, el de transacciones financieras y el impuesto a las digitales que suponen recaudar de cuestiones que hasta ahora no estaban contempladas y que estaban generando beneficios económicos sobredimensionados sin que eso tuviese un ejercicio de contribución al Estado justo. Por lo tanto, la política fiscal es una política progresista, es una política de redistribución justa y es una política para que los que más tienen, más ayuden en esta situación de pandemia y de crisis económica y social y sanitaria. Estas medidas fiscales además permitirán aumentar los recursos en más de 4.200 millones de euros y por lo tanto mejorar de esta manera con esa recaudación los servicios públicos y las políticas públicas, porque los servicios públicos y las políticas públicas hay que pagarlas y cómo se pagan, se pagan con la recaudación de aquellos que pueden arrimar el hombro más. Y bueno, ahora creo que es importante en este momento, creo que es importante también que atrecemos estos presupuestos en la provincia de Jaén y en Andalucía. He compartido ruedas de prensa con vosotros y con vosotras donde le reclamamos a los gobiernos del Partido Popular, desde el Grupo Socialista, un compromiso presupuestario de los presupuestos generales del Estado con Andalucía, conforme al propio Estatuto de Andalucía, respetándose el criterio poblacional para que los fondos que viniesen a Andalucía fueran con respeto a ese criterio poblacional. Estos presupuestos generales respetan el criterio poblacional de un 17,7 por ciento de la inversión de la inversión regional. Y estos presupuestos suponen casi 24.000 millones de euros para Andalucía. Como decía, los gobiernos del Partido Popular nunca respetaron el criterio poblacional para repartir los fondos de manera justa. Nosotros y nosotras desde el Grupo Socialista reivindicamos que se cumpliera con Andalucía y con su Estatuto en el reparto de los fondos públicos del Estado, respetando ese 17,7 por ciento. Estos presupuestos generales del Estado respetan Andalucía, respetan el Estatuto de Andalucía y mandan el 17,7 por ciento de la inversión que se regionaliza a nuestra tierra. Y el segundo, estos presupuestos en Andalucía tienen dos hitos históricos. El primero, el del respeto a la inversión regionalizable, y el segundo, también una reivindicación histórica del Grupo Socialista, el del Plan de Empleo para Andalucía, con una partida adicional de 50 millones de euros para este Plan de Empleo. Volvemos a cumplir, cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el Gobierno, con las reivindicaciones que tenemos. Criterio poblacional y Plan de Empleo para Andalucía. Ambas cuestiones las reflejan estos presupuestos generales del Estado, lo que demuestra que Pedro Sánchez tiene una sensibilidad especial con nuestra tierra, con Andalucía, y que desde el Gobierno de España se respeta a nuestra tierra. Y estos presupuestos en Jaén son unos presupuestos razonables para la situación en la que estamos viviendo, con prioridad sobre lo social. Con estos datos en materia social, lo he trasladado, pero también con inversiones en infraestructura. Estos presupuestos son un chaleco salvavidas para las familias, para las clases medias y trabajadoras, para los desempleados y desempleadas, los autónomos y autónomas, y las pequeñas y medianas empresas. Son unos presupuestos que vuelcan en el apartado social de protección de la gente y de impedir que nadie se quede atrás. Y mirad, para Jaén, en materia de infraestructura, este presupuesto recoge 140 millones de euros. 140 millones de euros son los presupuestos más altos desde el año 2014 para la provincia de Jaén. En una situación excepcional de pandemia mundial, con inversiones sociales con unas cantidades muy potentes, este presupuesto sigue siendo un presupuesto en infraestructura comprometido con la provincia de Jaén. Hemos visto presupuestos ridículos del Partido Popular, como el presupuesto de los 80 millones de 2017 que dejaba Jaén a la cola de las inversiones en España en materia de infraestructura. Estos presupuestos tienen 140 millones de euros para la provincia en materia de infraestructura. Un 25% más, por cierto, de los últimos presupuestos que hemos tenido, que son los presupuestos del Partido Popular y que son los vigentes hasta ahora, hasta que no se creen unos nuevos presupuestos generales del Estado, que así será después de este trámite, porque estos presupuestos generales son unos buenos presupuestos para España, para Andalucía, para la provincia de Jaén y también para Linares. Y voy a dar unas pinceladas rápidas de algunas de las inversiones en materia de infraestructuras y en otras materias vinculadas a otra política diferente a la política social. Y voy a empezar con las líneas de altas prestaciones Jaén-Madrid, que tanto afecta además a Linares por su paso en la estación de Linares-Baeza. Son más de 20 millones, 20,2 millones las inversiones para esta línea, para mejorar las estaciones, el material, las líneas, la propia inversión ferroviaria. Para seguir mejorando las comunicaciones en nuestra provincia y para seguir mejorando la comunicación con Madrid, de Linares-Baeza y de Jaén en su conjunto como provincia, estas inversiones son determinantes. Y estos presupuestos, como os decía, recogen 20,2 millones. La A32, otra de las infraestructuras de nuestra provincia importantes, es la mejora de una comunicación estratégica de la provincia con el resto de España. A Linares esta comunicación nos afecta además especialmente porque nos partimos de ella para poder comunicarnos con Albacete y con la comunidad valenciana. Por lo tanto, es para toda la provincia, pero también es una comunicación importante para Linares. Son 50 millones de euros los que se destinan a la A32 para señalizar los tramos Correperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arcovispo. Y hay además dinero, 100.000 euros, para la redacción de los proyectos de los tramos restantes, así también como la conexión con Baeza. Luego hay otras infraestructuras como la A81, obras en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir o los regadíos que también cuentan con partidas presupuestarias importantes, como los 11 millones de euros destinados a regadíos, por ejemplo. Y luego en interior hay otra partida importante de 4 millones de euros para reformas de comisarías y cuarteles de nuestra provincia. Como decía, estas inversiones, más allá de las inversiones sociales, estas inversiones en infraestructuras, pero en otras cuestiones también distintas a la política social, suponen un sobreesfuerzo en un momento como en el que estamos viviendo en esta situación de pandemia mundial. Lo primero tienen que hacer las personas. Por eso lo que distingue a estos presupuestos es la inversión social. Pero las comunicaciones y las infraestructuras también tienen un compromiso presupuestario para la provincia de Jaén en estos presupuestos generales del Estado. Yo creo que en un momento único como este todas las fuerzas políticas tienen que sumar para que estos presupuestos salgan adelante. Yo creo que lo que se recordará con el tiempo de estos presupuestos generales, además de la inversión social tan potente que tienen, la mayor histórica, además de ser unos presupuestos para combatir la pandemia, lo que se recordará de estos presupuestos es aquellos que no estuvieran para apoyarlos en el peor momento de España en siglos. Por lo tanto, poner en valor el compromiso de las fuerzas políticas que permiten, que están permitiendo la tramitación de estos presupuestos y hacer una llamada de atención a aquellas fuerzas políticas que se resisten a dar su apoyo a unas cuentas que son buenas para todo y para que son buenas para que nadie se quede atrás. Nada más, muchas gracias. Hemos sido muy claros con el tema de la IT. Los socialistas fuimos los que indicamos la IT para la provincia de Jaén. Fuimos nosotros. Lo pidió la Diputación de Jaén y lo han pedido ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Linares. Siempre con el apoyo del grupo socialista. Otros grupos no lo han tenido tan claro, pero nosotros fuimos los primeros en impulsar la necesidad de una IT. Hemos visto que el compromiso de la Junta de Andalucía no solamente es vago, sino es sonrojante, porque lo que han hecho con la IT es que partidas que ya existían, obras que ya existían, proyectos que ya existían, le han puesto la coletilla de IT y así han justificado de una manera, como decía, sonrojante. Es un engaño para los andaluzes y a las andaluzas, y sobre todo, obviamente, esta IT es para Jaén, de cómo intentan hacer una utilización política marrullera de la IT. La IT son proyectos nuevos para impulsar el desarrollo de nuestra provincia y la Junta de Andalucía, el Partido Popular y Ciudadanos, lo que han hecho ha sido una utilización, pues ya os digo, sonrojante de cómo han incorporado proyectos, pues bueno, no solamente que ya se han iniciado, como el ramal de Linares Batullano, sino proyectos acabados. Hay proyectos que han presentado dentro de los presupuestos anteriores con la coletilla de IT, que ya estaban acabados, como entre algunas depuradoras. Creo que es la depuradora de Alcaudete, la que ya estaba finalizada, incluso, y que lo contempla, lo incorpora, lo concibe como proyecto de IT. Gobierno de España. A nosotros nos corresponden 220 millones de euros por parte del Estado para la IT. ¿Qué ocurre? Que todo esto tiene un procedimiento. El Gobierno de España no puede dedicar en unos presupuestos generales del Estado una partida genérica que se llame IT-JAEN. No puede. Eso no se puede hacer. Lo que puede hacer es que llame IT-JAEN a proyectos específicos que se impulsan a propuestas de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es la Junta la que tiene que proponer al Gobierno proyectos específicos. Y entonces, el Gobierno de España en sus presupuestos diría, para tal proyecto tal de la provincia de Jaén, a cargo IT-JAEN. Pero tiene que ser un proyecto específico. Y la Junta de Andalucía no ha hecho su trabajo. Y nos vemos en esta situación. Porque la Junta de Andalucía no ha hecho su trabajo. Aún así, desde el Gobierno de España vamos a hacer todo lo posible para que podamos impulsar en la medida de los márgenes posibles que estos 220 millones lleven en forma de IT.